Categoría Pre-Infantil Estamos por ver el encuentro de Aztecas, Hijo de Agua contra Venados, Huixquilucan Por dar la pata y hacer el encuentro y así es como se ve desde la yarda número 50, primera oportunidad Tenemos el primer tiempo fuera para la escuadra de Aztecas Tengo listo en el emparrido, primera oportunidad para la escuadra de Venados Urabag número 8 decide correrla, sigue moviendo las piernas Está sacando por la parte lateral derecha, pero es sacado por la escuadra defensiva de la número 43 de Azteca Tengo pañuelo, hay castigo para la escuadra de Venados Repite, da un 5 yardas 5 yardas atrás, quedando a 15 yardas por recorrer para su primer día Carrera de lado izquierdo, sin embargo, suelta la bola, número 18, logra recuperarla de inmediato Tiene segunda oportunidad Segunda oportunidad, número 20 comienza arrancando la bola, se quita a 12 puntitos Sin embargo, es detenido por dos más De la escuadra de Aztecas, número 5, número 23 Continuamos con la tercera oportunidad Hay tiempo, fuera, fuera la escuadra de Venados Tercera oportunidad para la escuadra de Venados Tercera oportunidad, después de ser castigada la escuadra de Aztecas Tercera oportunidad, posición de patada de despeje Hay castigo Los oficiales indican que es para la escuadra de Azteca El castigo para la escuadra de Venados Hay tiempo fuera Repite El castigo para la escuadra de Azteca Tiempo fuera para la escuadra de Venados Repite patada de espejo Cuarta oportunidad Patada de espejo Sigue corriendo el abuelo Quedando en la yarda 43 De la escuadra de Azteca Continuamos con la primera oportunidad Para la escuadra de Azteca Primer set Veamos Totalina de la ofensiva ¡Avanza ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí me lo voy de Entrega con carrera número 23 Sigue de bien las piernas El castigo para la escuadra de Azteca Sigue de bien las piernas Sigue de bien las piernas El detenido por la escuadra de Azteca Quedando a todas las yardas del... ¡Aquí me lo voy de Primera y gol para la escuadra de Azteca! ¡Aquí me lo voy de Primera y gol para la escuadra de Azteca! ¡Aquí me lo voy de Primera y gol para la escuadra de Azteca! Continuamos con la segunda oportunidad Aproximadamente 3 guardas Para el take down Para la escuadra de Azteca Todo listo en el empareado 3 hombres en caja Mariscal de Campo Fidelogoy de entrega de número 23 Cargado en la izquierda Está por entrar El cruzado para la escuadra de Azteca Abriendo el marcador con 10 puntos A continuación Jugada de punto extra Continuamos con la jugada de punto extra Para la escuadra de Azteca Nuevamente 3 hombres en caja Contando Mariscal de entrega con el número 23 Sin embargo Nulo ya que Solta el boide y es detenido por la escuadra Defensiva Marcador Play Pro 6 puntos Para la escuadra de Azteca Venados Todo listo en el empareado Viene la patética De buena Estuvieron al actuador Venados Venados Obrando solo parte Una yarda 45 aproximadamente De la escuadra de Venados Primera oportunidad Para la escuadra de Venados 10 yardas Después de Viene la carrera de Mariscal Número 2 Sigue moviendo las piernas Sigue moviendo las piernas Mariscal Número 2 Lo van a tener 4 yardas A favor Segunda oportunidad 6 yardas Para el primero y 10 De la escuadra local Tres hombres Encaja Contando Mariscal Corredor Número 23 Recibe el boide Recibe regresar Por el lado izquierdo Sigue moviendo las piernas Se quita uno Sigue moviendo las piernas Y lo sacan El empareado Obteniendo 3 yardas más Para la escuadra Tercera oportunidad Están aproximadamente A 2 yardas Veamos que sucedió Balón suelto Recuperado por la escuadra Visitante Los oficiales indican Que termina La primera parte del encuentro ¡Muy bien equipo! 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 con el número 18, del lado derecho pero la escuadra defensiva logró tenerlo con todo este lado segunda oportunidad para la escuadra de venados número 8, pero va a decidir correr para el lado izquierdo, sigue moviendo las piernas sigue moviendo las piernas y el tenudo por la escuadra defensiva jugador número 5 por la escuadra de azteca tercera oportunidad para la escuadra visitante listo mariscal pide lo oye hay pañuelo veamos que indican los oficios vamos azteca tercera oportunidad 10 yardas castigado para la escuadra local viene carrera con el número 8 va a ser pase y es pase fácil interceptado número 82 y el casi intercepta la escuadra de azteca segunda oportunidad 10 yardas para la escuadra de venados viene reversible para el número 20 y está una atajada a la escuadra de venados sigue moviendo las piernas comienza a escaparse sin embargo sale del emparrillado logrando obtener su cumbre 10 primera oportunidad para la escuadra de venados hay pañuelos veamos que indican los oficiales primera oportunidad escuadra visitante castigada nuevamente pañuelos y nuevamente castigada la escuadra visitante veamos primera oportunidad nuevamente 20 yardas por el primer 10 sin embargo es castigada la escuadra local quedando 15 yardas para repetir primer down 15 yardas por avanzar primera oportunidad 15 yardas se está rodando del lado derecho hay pañuelos engaño de carrera número 8 sigue moviendo las piernas se está estapando sigue moviendo las piernas sin embargo el sete vivo por la escuadra de venados número 82 veamos que un con los oficiales con el pañuelo segunda oportunidad 5 yardas por el primer 10 para la escuadra dominados esto va a ser pase es pase completos segundos aficionados obteniendo el primer 10 viene carrera con el número 8 por el lado izquierdo número 23 defensivo no lo cierra logrando detenerlo y así el carrer lleva la escuadra digital tercera oportunidad tercera gol para la escuadra visitante mariscal pide lo voy comienza rodando a la izquierda una de las piernas casi evade un campeón sin embargo la escuadra defensiva llegó a repeticarlo para dar defensa una más la escuadra esa bola ahí se queda si la bola de la izquierda ya marcando dos minutos del encuentro hay castigo para la escuadra visitante y el siguiente es eso a parar aztecas a parar nuevamente castigo para la escuadra defensiva nuevamente cuarta oportunidad última oportunidad para la escuadra de venado las indicaciones en la caja tres dos hombres en la caja uno de ocho comienza a hablar del lado derecho al parecer va a ser pase y es pase interceptada comienza a morrar los árboles anotación para la escuadra de aztecas número ochenta y ocho a la española por el festejo marcador 12 puntos para la escuadra de aztecas cero puntos para la escuadra de venados viene de jugada punto extra nula quedando con el marcador mencionado a la mujer 10 hasta el momento que viene de la noche 24 minutos 288 a la mujer de venados 288 ¡Vlenos! 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 Vamos por la patada, chicos. ¡Vamos por la patada, chicos! ¡Tuya, tuya, tuya! ¡Vamos, chicos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aparad! 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 Primera oportunidad para la escuadra de Venados. Se entrega en carrera con el número 20. Haciendo recorrido por el lado izquierdo. Y la escuadra defensiva de Las Pecas logra. Intercepta al jugador. ¡Duro, cinco, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, cinco, duro! Segunda oportunidad. Haciendo guardas para la escuadra de visitantes. Pide la boide. Maizcal entra en carrera con el número 18. Se quita uno, se quita... ¡No se le da la escuadra! La escuadra defensiva. Entrando a presionar. Los oficiales invitan que termine la primera parte del encuentro. Marcador Play Pro, doce puntos a cero. ¡Aparad! 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 La escuadra local Ahora vamos a obtener El Ovoide en la yarda 43 Y así es como da inicio Este tercer cuarto Primera oportunidad Para la escuadra local Tres yardas Corre el primer ID Mariscal de campo Pide que el Ovoide Entrega para carrera Número 23 Sin embargo no la puede Demolir bien, se le cae Pero logra recuperarla Segunda oportunidad Para la escuadra local Aproximadamente 12 yardas Nuevamente Y así es el Ovoide Número 23 No logra meterle El Ovoide en la caja de los brazos Del corredor Tercero oportunidad Para la escuadra local Viene número 2 Coquita a 1 Al fumble El Ovoide es recuperado Por la escuadra local Por la escuadra visitante Primera oportunidad Para la escuadra visitante Hay carrera Sin embargo es detenido Por la escuadra extensiva El turismo 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 Sigue siendo para la escuadra visitante Otro igual, otro igual Cuarta oportunidad, se la van a jugar, hay castigo para la escuadra visitante Saca el aboy de Mariscal, se la entrega a carrera número 20, comienza rolando al lado derecho Se quita un bloqueo, sigue moviendo las piernas, sigue moviendo las piernas No pasó, no pasó Le damos que indican los oficiales, logran obtener su primero y diez Primero y diez para la escuadra local Terminando el turno, la escuadra local para hacer su recorrido, primera oportunidad, diez yardas para avanzar Tiempo fuera, para la escuadra visitante Primera oportunidad, diez yardas para avanzar para la escuadra de las Pecas Saca el aboy de Mariscal, se la entrega al corredor número 20, se la movió a las piernas Se trae esta prueba nuevamente para el lado izquierdo, sigue la nueva escuadra, viene la nueva escuadra, se acaba, sigue, y sigue, y sigue Nos vemos en el próximo, los oficiales, y muchas puntos de gan para la escuadra local Sumando seis puntos al marcador Continuamos con jugada de punto extra para la escuadra de Aztecas Esto es pase completo Al pañuelo, veamos que indican los oficiales ¡Punto esta! ¡Punto esta! ¡Punto esta! ¡Punto esta! ¡Punto esta! ¡Punto esta! Nuevamente jugada de punto extra para las cuadras locales Esto empieza a rolar para pase Noguelo, es... El comwealth emper obstáculo, es nulo la jugada de puntuaste Marcador play pro, dieciocho puntos para la escuadra locales 0 puntos para la escuadra locales ¡Bien Aztecas! ¡Bien Aztecas! ¡Bien Aztecas! ¡Bien! 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 ¡A parar Aztecas! ¡A parar Aztecas! Esta era la primera oportunidad para la escuadra del Inicitante después de esta mejor anotación para la escuadra de Aztecas viene Carreras en el 1-1 ¡Bien Aztecas! ¡Bien Aztecas! Agradecer simplemente la madre como detención del jugador viene segunda oportunidad para la escuadra del Inicitante segunda oportunidad para la escuadra del Inicitante para el Inicitante castigado para la defensa para la carrera del 1-8 comienza a mover las piernas y quita unos bloqueos primero llega la escuadra defensiva tercera oportunidad para la escuadra para la escuadra visitante carrera con el número 18 el número 62 de la escuadra local, en esta jugada con este cel comienza la última parte del encuentro, el encuentro, cuarto, cuarto marca Warplay Pro, 18 puntos para las escuadras aztecas, 6 puntos para las escuadras visitantes mariscal, saca el huevo detenido por la escuadra defensiva primera oportunidad para la escuadra local para la escuadra local para la escuadra local para la escuadra local y la escuadra local y la escuadra local y la escuadra local vamos a secar listo, segunda oportunidad en la carrera con el número 23 hay fútbol el huevo sobre la escuadra y se han comido por la escuadra 5 puntos para las escuadras es un montón de una oportunidad que el huevo Para la escuadra visitante, número 18 recibe el Ovoide, comienza a correr. A pesar de que está presionado por la escuadra defensiva, logró avanzar los guardas más, sin embargo la escuadra defensiva la goa de Tenerife. Segunda oportunidad para la escuadra visitante, un año de carrera, rueda de acuadra del lado derecho, se mueve las piernas, empieza a avanzar por el lado derecho, el barilero, fin de marzo, número 15, para la reta media. Tercera oportunidad. No parte, el equipo no pasa, el equipo no pasa, el equipo no pasa, el equipo no pasa. Tercera oportunidad, el año de carrera, no a 8. Sigue moviendo las piernas, sigue moviendo las piernas. Los oficiales de origen, los oficiales de mi campo, hablando de tener su primer lugar. Primera oportunidad para la escuadra visitante, 10 yardas por avanzar. Tengo listo con el emparellado, engaño de carrera, viene la regresible con el jugador número 20. Sigue moviendo las piernas, casi taqueado, por la escuadra, sin embargo viene a rectificar el taqueado. Intentivo, comiendo la 23. Sale jugada de la escuadra visitante, esto va a ser pase largo. Y los invitados, con la escuadra, con el emparellado. ¡Vamos, aztecas! Primera oportunidad, 10 yardas para la escuadra local. ¡Vamos, papi! La carrera es el 1-2. ¡Vamos, aztecas! ¡Vamos, vamos, vamos! El detenido por el defensivo número 11, va a ganar. ¡Vamos, aztecas! Primera oportunidad para la escuadra de Azteca, 10 yardas por su primer 10. Vamos a rolar mejor el rack, hay un pequeño choque entre compañeros y eso está la consecuencia que los toda la defensiva lo agradece a nadie. Vamos Azteca, segunda oportunidad. ¡Piensamos! Marcador Play Pro, 24 puntos para la escuadra de Azteca. ¡Cero puntos para la escuadra de Venado! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo!